Hola amigos, hoy día les voy a enseñar cómo confeccionar estas bolsitas de mini. Son unas bolsitas muy bonitas y súper poquetas para las niñas. Yo compré esta tela con este material que es lino. El lino es de doble ancho, lo doblamos en cuatro, teniendo en cuenta de no incluir esta parte del borde de la tela. Le colocamos los alfileres para que no se nos vaya a mover la tela y poder aprovechar lo máximo posible de la tela. Para hacer las bolsitas de mini necesitamos de 37 centímetros de ancho y 25 centímetros de alto. En realidad el alto de los bolsitos es de 20 centímetros, son 2 centímetros y medio de los que se va a hacer un doble. 25 centímetros exactamente. 25 centímetros de ancho y 25 centímetros de ancho y medio de los que se va a hacer un doble. Los lazos, los lazos de la cartera es 35 de largo por 8 centímetros de ancho. Lo marcamos para que no se mueva la tela. Y cortamos. Y luego cortamos el tul, lo que va a hacer el vestidito, le va a dar forma de vestido al bolsito. El tul es de 11 centímetros de alto por 75 centímetros de largo. Son 75 centímetros que mide este tul. Y es el que se va a corrujar para que pueda dar toda la forma del vestidito. Ya lo vamos a dar para forma. Igual. En el mismo modo se corta lo que es el fondo. El fondo de la tela igual. Cortamos la misma medida. Los 11 centímetros de alto por los 75 de largo. Este tul va a ir encima de la bolita, para que se vea ahí acorrujadita y se dé forma al vestidito. Empezamos con la costura. Estamos cosiendo las asas de los bolsitos. Esas asitas, luego de coserlas tenemos que voltearlas para que sea la parte de la cara. Luego, hacemos los 2 centímetros, 2.5 centímetros de doblez a la tela que hemos comprado o cortado para las carteritas. Calculamos de que el ancho estén iguales. Unimos al medio para que ese largo se haga perfecto, la costura se haga recta. Están sacando los alfileres, luego se calcula de que esté a parejo, se doblen 4, buscando el centro de la cartera, el centro del bolsito, para que vayan allí las asas y quede también igual parejo. Estos alfileres son para marcar y poder colocar las asas y que queden las dos al mismo nivel. Mientras ustedes coloquen bien estos alfileres justo al medio, va a quedar todo bonito y parejo. No va a haber ningún otro tiempo para que estén cosiendo. Se respeta bastante lo que son las medidas para que quede bien centrado. Se coloca por la parte de adentro, el doblez también va hacia adentro y hacia adentro también las asas. Se asegura. Se trata de que lo coloquen viendo de que la asa quede en muy buena posición, en la posición correcta. Y se hace una puntada de 4. Se forma un cuadrado para que así queden las asas bien seguras. De todas maneras, a veces tiene peso. Veamos todo el recorrido de la asa para que quede bien segura. En realidad sí, porque parece que estuviera cosiendo de largo porque la pantalla está en cámara rápida. Igual colocamos la otra asa, igual en la misma dirección. Siempre respetando. Es muy importante respetar y dar también la forma de la asa para que quede bien prolija. Igual se cose y se mide antes de dar la puntada que estén iguales. Se acomoda, si es que hay alguna variedad, se acomoda para que quede todo perfecto. Siempre hay que hacer esto antes de coser porque se malogra el trabajo ya cuando uno está descosiendo. Ya no queda igual, no queda prolijo el trabajo. Aquí ya estamos cosiendo lo que es el tul. El tul le damos una costura larga, lo más larga posible para poder acrojar. Primero, antes de colocar el tul, hemos siempre cuadrado el centro. El centro de todas las telas tiene que estar, es básico para que eso nos pueda salir parejo. Las puntadas tienen que ser largas para poder luego acrojar. Igual se hace en la tela bolitas. Esta tela bolita es una policeda. Que igual se hace puntadas largas para poder acrojar. Ya acrojamos. Esto nos ayuda bastante a las puntadas largas. Porque si hacemos unas puntadas chicas, no vamos a poder acrojar y la tela se va a maltratar. Entonces, cuando ya está así, ambas se crujan formando los pliegues para que se vean, pues, los bolsitos se vean bien coquetos. En realidad, es bastante pliegue el que se forma y pueda darle esa coquetería que necesitan las carteritas de mí. Luego, buscamos el centro del cuerpo del bolsito. Ahí estamos marcando. Marcamos 5 centímetros de largo, tanto en los bordes como en la parte del medio. Luego de eso, una vez marcado, siempre trabajando con nuestros alfileres. Es mucho mejor marcar con alfileres que con tiza porque colocamos con los mismos alfileres, ¿no? Lo colocamos y la tela ya no queda manchada también. Una vez que colocamos el tul con la tela a bolitas, le damos la forma, ¿no? De que tome los pliegues. Tratar de ubicar lo mejor posible los pliegues. Por eso les comentaba que antes de coser, tanto en el tul como en la tela a bolitas, hay que buscarle el punto medio para que quede justo en el centro. Una vez colocados ya los alfileres, estamos cosiendo. Siempre tratando de acomodar para que los pliegues queden bonitos lo más parejo posible. Y lo más coqueto también, ¿no? Una costura larga, siempre cuidando que todo quede bien derecho y bien parejo. Todas nuestras costuras dependen para que nuestros bolsitos queden bien presentables y se vean bonitos, ¿no? Sobre todo buscando la coquetería. Ahí ya está cosido, hemos dado toda una costura recta y larga. Para tapar esa costura, le ponemos una cinta satinada. Dejamos un extremo de un centímetro en cada lado de la telita. Dejamos un centímetro porque por allí vamos a coser, vamos a unir dando la forma de bolsito. Luego van a ver cómo queda. Siempre conservar ese centímetro. Esta parte de aquí es importante porque es la terminación. Tratar de que la tela siempre esté en 90 grados hacia la máquina. Hacia las patitas de la máquina para que siempre salga todo derecho, ¿no? Miren la ubicación, trato de que siempre la tela esté recta. Vemos cómo unimos los dos extremos donde vamos a coser, pero con mucha precaución de que no vayamos a coser el tul. Y también que quede parejo esa terminación, ¿no? Donde va a empezar la unión del bolsito. Que las alturas queden parejo. O sea, a nivel, ¿no? Empezamos a coser. Ven que el tul y la de la bolita se está bien separada para no coserla. Eso le va a dar el volumen, porque si lo cosen va a perder el volumen la faldita. Empezamos a coser y le damos un remache. El remache quiere decir que se da doble hasta triple costura, porque esos son extremos donde son fáciles de coserse. Todos los extremos, una vez ya para cerrar, tenemos que asegurar o remachar, ¿no? Para que así quede ya bien asegurado, porque los papitos pues van a meter allí sus sopresitas. O de repente los niños también cuando meten sus juguetitos, sus cositas, se puede romper. Entonces siempre hay que asegurarlo. Vamos cosiendo. Ahí vamos a terminar ya la parte final. Igual vamos a remachar para darle la seguridad del caso. Prácticamente ahí ya los bolsitos están listos. Es trabajoso, sí, pero son bolsitos muy bonitos. Y ahí terminamos prácticamente de hacerlo. Lo único que nos falta es cerrar ese costado que quedó abierto. Lo cerramos igual, le damos una puntada y ya queda cerrado. Pero igual el bolsito va a quedar con ese vuelo por ambos lados. Ahora estamos cortando 30 centímetros de cinta satinada a bolitas. Igual la misma que hemos colocado en el bolsito. Estamos haciendo los listones. Como los listones de mini. Le damos una forma bonita a los listones. Viendo de que la cara pues que se va a notar esté todo completa de bolita. Lo ubicamos. Es una técnica fácil de hacer listones. Y colocamos. Vemos dónde va a quedar bien. Y colocamos. Pegamos con silicona en realidad. Acá se pega con silicona. Buscando siempre el centro. Y que se vea pues lo más bonito posible. Este bolsito se trata más que todo de la vista. Que se vea lindo. Y le colocamos al medio un logo de mini. Hemos avanzado de hacer ya varios bolsitos. Solamente nos falta darles la terminación. Aquí ya están terminados. Están incluso con su tarjetita de recuerdo. Que dice gracias por venir a mi fiesta. Y el nombre de la cumpleañera. Esos bolsitos fueron para nuestra amiguita Caterine. En sus dos añitos. Aquí los vemos. En la fiesta. Ya están luciendo los bolsitos. Los hicimos tanto de Mickey como de Minnie. Y acá están los bolsitos ya con sus sorpresitas adentro. Se ven muy lindos. Amigos, invitarles a visitar nuestro canal de YouTube. Sheila Eventos y Fiesta. Y no olviden suscribirse y tocar la campanita. Para recibir nuestras novedades. Nos vemos en el próximo video. Gracias amigos.